Estamos de vuelta y lo hacemos para presentarles información que se ha generado de último momento. Se reportan disturbios en Matamoros, aparentemente hay dos personas heridas. Tenemos una actualización en este momento. Estaremos haciendo contacto con uno de nuestros equipos periodísticos que precisamente en este momento se dirige hacia este lugar. Se tiene preliminarmente conocimiento que hay dos personas heridas, dos reos se encuentran heridos dentro de Matamoros. Esto se está actualizando y por supuesto confirmando más adelante. Estas son imágenes que han llegado a nuestra producción de primera mano. Los detalles los estaremos compartiendo más adelante. Aparentemente las heridas son en el cráneo, en la cabeza y también en otras partes del cuerpo. Las fuerzas policiales ya se encuentran en el lugar para tomar el control del mismo y poder detener estos disturbios que se han generado dentro de este lugar.